Hola, soy Luis Donofre. Y yo soy Lila Lo Mía. Y esto es lo nuevo de la serie Independiente. La 1 a 1, Flix y Medo Bravo se unen para un show de lanzamiento. Este 19 de mayo en el Museo del Rock. La 1 a 1 lanzará su track El Oxido y como son vintage, regalarán series de sus síntomas. Así que caigan. El nuevo track de Chanchabio Circuito con Mateo Kingman y Lalo ya tiene videoclip. El video fue dirigido por Pablo Naranjo y fue grabado en la montaña de Lila Lo en la madrugada y al amanecer. El Sereno Moreno y el AVERF se fusionaron y para celebrar su unión presentan Victoria Real en Quito. El dúo argentino de música experimental tocará junto a Paisajes y Lil Pangolín. Este 17 de mayo en el Sereno Moreno. No se pierdan el nuevo video de Guardarraia para La Diablo. El videoclip es una producción de Ordón Colectivo y fue dirigido por Tomás Vuelva. Ella ha venido a trabajar por extrañar. Descarga 001. Este 19 de mayo en el Wonder 133. La descarga Z-Live Style Gallery y Shamuna se unen para armar su primer mini festival con un cartel de Altísimo Valtar. Muy tranquilo. Gala Calife y Chino Ruiz. Neoma. Boris Vian. Nico Dávila, B2B, Tomás Stefanski. Humano y Melisa Santonaría. Y tenemos dos entradas para un sorteo. Suban una story escuchando la música de algunos de los artistas del cartel y escriban, quiero ir a la descarga. Etiqueten a Radio Cocoa y a la descarga ese. Si quieres ir a los de DOC y no sabes qué ver, te recomendamos que leas nuestra lista 10 DOC sobre los gafos de ser joven. De ley encuentras algo. El Nuevo Lugar cumple 8 años y para celebrar van a abrir un espacio de exposición en La Tola, en el centro de Quito. Vayan a ver la exposición que está ahora infinita. La Trilla escogió a tres fanarts que van a estar en su merch oficial cuando vayan a México. Los ganadores van a estar en stickers, camisetas y pinos. Esto fue todo para esta semana. Denle un like, compartan el contenido y suscríbanse a nuestro canal, a nuestras redes y síganos en todos los lados.